Hey, what's up chicos, soy Grimping, este será mi primer video, el canal no será de una cosa, sino de diferentes juegos, este es el juego que yo más juego, Roller of Survival, espero que les guste el primer video, bueno, no son muy buenos, no son muy buenos, pero siempre trato de hacer algo, bueno, empecemos, vamos a ver la primera partida del canal, la primera partida del canal, bueno, eso es lo nuevo que han sacado, ok, miren, de verdad soy malo, estas son las estadísticas de esta temporada, victorias, 29 victorias con 329 batallas, más bajas en la batalla, 21 bajas, bueno, ya me imagino que se las sabe, pero yo digo que en la temporada pasada, si me fue algo bien, pues, no soy el que juega más, 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 pero digo que para jugar, para hacer un jugador promedio, normal, la temporada pasada, si me fue bien, bueno, pues, no también, pero me fue, algo es algo, ok, ropa, mostramos la ropa que tengo, tengo, la que más, más me gusta, es la camisa, esta, las llamas, las manos de llamas, con este pantalón, que me gusta bastante, este, o este, y con esta máscara, con este, con este tapabocas, con esta, vamos con este, vamos solitario, la primera partida, ahora si, la primera partida del canal, ok, amigos, que amigos tengo, tenemos conectado, ok, ok, lo siento, si, si me, si me, si me noto un poco nervioso, pero, nunca le había hablado a una cámara, digo, aún, o, hablando solo, mejor dicho, me siento solo en la, estoy solo en la casa, y me siento, como un loco, hablando solo, salgámonos, no me gusta, no me gusta, jugar en neblina, siento que me ven, porque tengo las armas de colores, entonces, me ven, y es como algo muy malo, que lo vean, alumbrando, caminando por ahí, mientras va caminando, te ven, la primera partida, minutos, 10 segundos, ey, me gasté casi 500 mil monedas de oro, para que me saliera la máscara, y otras 500 mil monedas de oro, para que me saliera el chipotle ese, que tiene el pollo, ya llevo más de 600, 600 mil monedas, y nada, que me sale la copa de oro, de bronce, de plata, nada, que me sale, me da tanta rabia, algo que tampoco, algo que tampoco me gusta, es este, este concepto, quitemosle, esto, para que no hable, bueno, armas, armas, tengo la Tomson, esta, la AKM, la AKM, de hielo, la M14, esta de rayo, y la Tomson, tengo, esa, la, la primera, la, del pase de batalla, y la segunda, del pase de batalla, yo recuerdo, cuando acá habían, un montón de bugs, veamos, ¿a dónde podemos ir? pues a mí siempre me gusta caer, o acá, o, o en estas casitas de por acá, yo creo que caigamos en estas casitas de acá, para desperdicarnos, para, para, hacer falta, ok, ok, 119 personas, o, vamos a caer cerca, veamos, 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 para acá, yo no sé cómo hay gente, que hay veces uno se tira, y caen primero que uno, y uno se tiró como, por la, por la, por el quinto año, y por allá, y caen primero que uno, vamos, para la, primera casa que hay de allí, los pisos, no sé, pero siempre que, caigo en esa casa, siempre, me gusta caer, porque siempre, la mayoría de veces, me, me da algo bueno esa casa, Thompson, uff, cuando caigo, en una casa, y lo primero que veo es una Thompson, ay, ay Dios, y en serio tiene que caer, uno primero que yo, ay, me mando para esta casa, casco por dos, que bien, hay nada acá, vamos, esperamos que caiga acá, uff, ballesta, ay, y lo menos que hice usar, por Dios, nunca he podido, no he matado a nadie, con la ballesta, no pueden creer, en serio, hay otra ballesta acá, no puede ser, y nada acá, ay, por Dios, vamos por la casa, del piso que hay allí, ay, allí hay uno, creo que lo vi, la casa de un piso de allí, acá, uff, escopeta, bien, 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 volvamos acá, uff, casco por tres, uff, lo escucho a alguien, no, 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 imagínate, entonces, Bien, bien, bien Lo siento por quedarme callado Pero estaba nervioso Ay, Dios, 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 Dios Que tenían estos manes Uh, bien, para cambiar esto Granadas, uh, me encantan las granadas Y este tenía Uh, mejor Bien, 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 bien Bueno Lo tenemos bien, lo tenemos bien Pero creo que todavía hay alguien Ahí en la casa de los pisos que cayeron Cuando lo... Uh, se fue para acá Se fue para acá, se fue Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, es un bot Uh, que susto Como odio los bots Hay veces Pero bueno ¿Qué se habrá hecho el que estaba En esa bendita casa Uh, qué bien ¿Qué se habrá hecho? Uh, carro acá Supongo que en esa casa azul arriba No había nada ya Porque los dos que estaban abajo Los maté Ay, por Dios, tengo el aire Tengo el aire en 27 Y está haciendo un frío De todas maneras Uh ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Uh, vamos a tener que ir Bueno Ah, me encanta Me encanta ir a ese A ese edificio De tres pisos que hay allí Mira que siempre que yo caigo En bitterly Desde que empecé a jugar Este juego Siempre que caigo en bitterly Siempre muero A la primera Siempre no hay ninguna que falle Ni una que falle Es igualito Es igualito que ir a Observatorio Ay, por Dios En observatorio no va Y yo voy a morir a observatorio A regalar la baja Regalar un punto Por Dios Yo, o sea Me tome la lengua Eh Voy con mis amigos a observatorio Y siempre morimos Siempre yo soy Bueno En sí Siempre soy el que primero muere De verdad No creo No No sé ni cómo Sobrevivir A esos dos manes En esa casa Allí es la zona roja Sé que hay gente Por allá Acá llevo gente Tengo Doscientos treinta DMS Ay, por Dios A veces no sé por qué Estoy solo en la casa Y no sé por qué El wifi Está tan mal Ay, por Dios Ey Eso era uno Ay Eso era uno Eso era uno Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos, vamos No, no Espere Primero Primero curémonos Porque después no falta El que venga Y se aproveche De que estamos todos heridos ¿Qué tengo acá? Oh Me voy a tener que curar Con las benditas Esas benditas Uno siempre se demora Curándose con eso Ay Yo espero que El audio Se esté escuchando Porque no sé En el primer video Lo descargué El coso Para grabar Y es la primera Que hice No sé Es que de tanto No sé De tanto ver YouTube YouTube Siempre me Quise decir Bueno Yo quiero grabar Un video A ver qué tal Para grabar esto Que me gustaría Y bueno Mírame acá Curándome Con cuatro bajas Por Dios Otra cosa Que también me pasa Cuando voy a Cuando soy uno De los cinco No sé Pero siempre Cuando estoy Uno de los cinco Finalistas Me matan Porque se Me laggea Se me laggea El teléfono Uy ¿Qué hora es? La una Wow No me había fijado Que era la una Está tardecito Bueno Es que Como estoy solo En la casa Tampoco Uh Pollo Bien 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 Escopeta Balas Bien Uh Esta grana Bien Esto Bien Bien Bueno Yo digo Que solo Nos falta Un rifle Un rifle Y estamos bien Bien Nos levantamos Vamos para El edificio En este momento En este momento Me está yendo Lento Uh Que frío Que frío Que frío Que frío Uh Cambiemos Cambiemos de carro Yo siempre hago eso No sé Antes de Bajarme Acelero Uh Esa es muy buena Cuando uno Por ejemplo Eso que Que estábamos Que estaba intentando Atropellar a ese man También lo que hubiera He hecho era Acelerar el carro Y bajarme Para que el man Y ahí es donde Aprovecho Y lo mató Acá puede Haber gente Puede haber gente Puede haber gente Uh Uh Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos lo utilizamos Bien Uh Mira Balas Miren Esta es la otra Que tengo también La KM La tengo de De hielo Uy Chicos De verdad Tengo frío Uy En el carro En el carro En el carro En el carro Cerramos la puerta Para que piensen Que no hay nadie No sé Bueno Es que lo atropellé Dos veces Y Si Nada más le queda Como una bala Para matarlo Pero a mi también Esa me me daba Y me mataba Igualito Ay chicos Pero yo apago el aire Que tengo frío Listo Uh Disparos 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 ¿Dónde estará? Ah Estaba en el carro Oh Se fue Tengo lag Por acá no hay gente Oh mira Esta arma Para nada Para nada Me gustó Muy Muy débil Tiene Tiene estabilidad Tiene todo Pero La cadencia Del disparo No 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 Es muy buena Que digamos Dispara muy débil Ah Chicos Chicos ¿Nos vamos o qué? Si Yo creo que Nos vamos Vamos a rochar Bueno Si es que Se pudiese rochar Porque Yo también Soy bien malito Con esto De jugar Wow El carro No montamos Ok 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 ¿Pandó vamos? Ese man Ah Dios Por allá Bueno chicos De esta manera Si Pierdo la partida Desmonto el video Oh Míralo 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 Ey 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 Como no lo atropelle Acá hay más Tanto estará Ya lo veo Me mató Como Ah Chicos Me mató Ay Lo mataron Le quedan Nada más Una bala Ay Dios Le quedan Nada más Una bala Bueno chicos Espero que les haya gustado Yo sé Soy muy malo Pero estoy mejorando Estoy tratando de mejorar Les voy a montar un video Jugando con amigos A ver quién es más malo Espero que les haya gustado Chicos Y Ey chicos Espero que les dejen un pedazo de like Y comenten Si quieren que les vuelva a subir algún video Sé que estoy Empezando Espero que ustedes me ayuden Como una familia Espero que me aconsejen Ustedes también voy a estar leyendo Todo lo que ustedes me digan Y bueno Ahora sí Nos vemos La próxima Chao 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 Chao